De acto, los familiares harán entrega de los certificados a los egresados de la carrera de martillero público y corredor de comercio. Ayala Alejandra Elizabeth hará entrega a su hija, Karin Olivia Aramí. Cerdán Andrea Fabiana hace entrega a su esposo Amado José Ramírez. Conforti, Mónica Edith hará entrega a su hermano Germán Conforti y su hijo Juan José Sconro. Gracias. Correa Patricia Elizabeth hace entrega a su pareja Doctor Gerardino Romero Sosa. Duarte Lorena Silvana hará entrega a su esposo Doctor Jiménez Humel Micael. Escobar Mónica Mabel hará entrega a su esposo Doctor Cristian Javier y su hijo Hugo Matías. Gracias. 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 Fernández Chiodín Ayelen Macarena hará entrega a su padre José Oscar Fernández La Valle María Eugenia hará entrega a su madre Ana María Rosés Molina Fabiana Ester hará entrega a sus padres Néstor Molina y Ester Bogoda Novau Adolfo hará entrega a su esposa Natalia Toledo Ortiz Magdalena Edith hacen entrega a su esposo Eduardo y su hija Gianella Poncio Adriana Alejandra hace entrega a su esposo Carlos Agustín Cisnero Rivero Juan Alberto hace entrega a su esposa Fabiana Almirón Romero Sosa Gerardino Emanuel entrega a su padre Gerardo Romero Romero Sosa Jesús Matías hará entrega a su madre doctora Irma Ester Sosa Aplausos 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 Scourron María Lucila hará entrega a su padre Daniel Scourron Aplausos Aplausos Vera Bower Nancy Beatriz hará entrega a su esposo Adolfo Fernando Centurión Seguidamente recibirán su diploma de egresados los escribanos públicos nacionales Romero Sosa Gerardino Emanuel Romero Sosa Gerardino Emanuel hace entrega a su madre doctora Irma San Martín Nancy Beatriz hará entrega a su padre María Emilia Cotorruelo San Martín Nancy Beatriz hará entrega a la escribana María Emilia Cotorruelo Continuamos con la entrega de los egresados abogados 2022 Alarcón Silvio Fabián hará entrega a su madre Ramona Chalud Alvarenga Angélica Elizabeth hace entrega a su madre Sonia Alejandra Silva Aplausos 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 de Lima Marina Valeria hace entrega su esposo el señor Dimas Martínez Díaz Estela Dayana hará entrega su hermano Díaz Brian Duarte Aldana Micaela hace entrega su madre Elisa Rosa Saucedo Espinosa Jordan Emanuel hace entrega su madre Lidia Mieres Faría González hace entrega el director académico de la extensión áulica Santo Tomé doctor Daniel Gualberto Gómez Ferreira Antonela Beatriz hace entrega su madre Ramona Elisa Bueno Aplausos Aplausos Garay Diego Armando hace entrega su madre Elvira Medina Aplausos Aplausos Gómez Laraya Alejandra hace entrega la doctora Marta Elia Altave Aplausos 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 Gros Ferreira Mariana Aplausos 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 Espinosa Juan Ramón hace entrega a su esposa, señora María Elba Pérez. Corol Ana Belén hace entrega a la señora vicedecana, doctora Hilda Zárate. Lorenzo Jorge Saúl hará entrega a su padre, Francisco Agustín Lorenzo. Gracias. 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 Genaro Camila hará entrega a su madre, Marina Ledesma. Gracias. 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 La señora Camila Joana hace entrega a su madre, señora Lucía Da Silva. Gracias. 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 José Luis entrega a su señor esposa, Erika Antonella Merlo. Gracias. 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 Romero Sergio Maximiliano hace entrega a su madre, señora Mercedes Persíncula. Gracias. 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 Desmar Claudio hace entrega a su padre, Gabriel Tesmar. Gracias. 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 Yaegui Agustina Anabel entrega a su madre, madre, perdón, madre, Carmen Zanabria. Gracias. 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 Continuando con el acto, escuchamos las palabras de la señora Alvarenga Angélica Elizabeth, egresada de la carrera de abogacía. Gracias.